En el mix, DJ Chivo Como tú Como tú, no hay nadie que me cuide y me quiera No encuentro una belleza más sincera Por eso te doy todo lo que soy Como tú Como un hechizo de amor en mis venas Como reflejo, como primavera No hay nada que me llene más que tú No, podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que dé su amor y dé por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre cada momento Hoy aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena, provócame, anda, acaríciame Si tú me quieres tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Toda mi vida fue una mentira Tanto fracaso, tanta despedida Y frente a mis ojos se me pasa el tiempo Como si fuera solo un momento Y llegaste tú De repente Dime como rayos caíste del cielo O eres una tentación del mismo infierno Ya no me importa porque necesito Alguien como tú Que piense en mí cada tres segundos Y que me extrañe veintisiete mundos Que me haga olvidar Y no me haga llorar Alguien como tú Yo le daría todo lo que tengo Y si no te hacemos yo se lo invento Te besaría Solo déjame amarte Llegaste a mi vivir Cuando no creí en el amor Sanando cada herida Llenando mi mundo de color Tú me haces feliz Me siento vivo es por ti Tú me haces feliz Nunca te alejé de mí Amor mío Tú me cambiaste la vida Fue el sol que brilló en mi ventana Contigo no me falta nada Soy feliz Amor mío Tú cambiaste mi destino Yo no creía en el amor Hasta que llegaste a mi vida Quiero confesarte Quiero confesarte Que me enamoré Quiero regalarte Todos mis seres Quiero enamorarte Darles detallitos a tu corazón Y con esta ilusión decirte que Me enamoré Me enamoré Me enamoré Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la veo yo me desenfoco Me tienes loco mi amor Hoy canta mi corazón Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la veo yo me desenfoco Me tienes loco mi amor Hoy canta mi corazón Déjame llevarte donde pueda yo amarte Donde todo sea fácil darte Donde todo sea fascinante Lucharé por tu amor Porque yo sé que me quieres Aunque otros no quieran Me darás tu calor Lucharé por tu amor Porque yo sé que me quieres Aunque otros no quieran Me darás tu calor Conquístame el corazón Róbame la respiración Llévame a donde tú quieras Apiádate De alguna manera Vamos, tómame Y abrázame Y hazme sentir Que como yo en tu vida No existe nadie Vamos, ámame De alguna manera Y hazme sentir Que yo soy toda tuya Cuando quieras Amame 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 Aunque sea mentira Amame No tengas miedo Y solo Amame 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 Regálame de a poco tu calor Entrégate a mi amor No tengas miedo Y solo Te dejaste cuando duermas Te necesité Y supliqué Que no me dejaras Tú bien sabes cuántas veces Yo aquí te busqué Y te rogué Que regresaras Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana Lo tuyo terminó Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te viste por lo menos Regalame un corazón Y a cero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Pero que qué es lo que vamos a hacer Nuestro amor Nuestro amor No es el mismo de ayer No lo puedo entender Y el sol nos lastima Hoy me pregunto qué pasó ¿Quién falló? Fuiste tú Fuiste tú o fui yo ¿Quién diría el calor? No es el mismo de ayer No lo puedo entender Eso nos lastima Será Será Que nuestro amor se murió Que la costumbre llegó Y pudo más Que este amor De los dos Ese amor Que algún día Desde allá me encendió Amor Si se puede llamar así Nuestro amor Se volvió una rutina Y la pasión Que por las penas corría Simplemente Se apagó Se apagó Se apagó Que triste me siento Hoy ¿Por qué me dejas muy solo Tan solo? Es que tal vez fue mi error Amarte tanto y dártelo todo Pero cuando hablan los ojos Tú llorarás Y te darás cuenta Que muy tarde será Cuando hayas perdido Este tonto Que todo lo daba Que su vida entregaba por ti Y te arrepentirás Y allí me buscarás Y allí me buscarás Y te digo Que ya no estaré mal No me besas No me abrazas No me dices nada Y el silencio Me atormenta Dime aunque sea una palabra Dime que hice mal En que fallé O que te dijeron de mí Dime que te hice mal En que fallé O que te dijeron de mí Abrázame fuerte Y dime que te quedarás Abrázame fuerte amor Y dime que nunca te irás Dime que hice mal En que fallé O que te dijeron de mí O que te dijeron de mí Dime que hice mal En que fallé O que te dijeron de mí Ay amor 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 Daría lo que fuera para estar contigo Contigo Ay amor 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 Daría lo que fuera para estar contigo Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Toditas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De alguien sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Dime que yo Me vas a extrañar Porque no es lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Y vas a llorar Porque un amor Como esta Y no fácil se olvida Y nadie sabrá Siente todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Y no es lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor Como esta No fácil se olvida Y nadie sabrá Siente todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Por todo lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Te vas a extrañar Y hagas todo lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie te hará Lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Yo tengo una maestría Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón Entregar mi corazón Entregar mi corazón Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Oye! 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 DJ Chío ¡Oye! 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 ¡Oye!